Lo que está programado es una exposición institucional en la cual va a comenzar a las 10 de la mañana con una capacitación de quinoterapia que va a estar dado de la mano de la persona que trajo la quinoterapia a Latinoamérica. Invito a inscribirse, quien quiera participar. Esto fue declarado de interés por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Se van a entregar certificados y va a tener el trabajo práctico de los cinco centros de quinoterapia del Zorzal, ubicado en la localidad de General Pico, relicó a Chalpachiri, por supuesto, acá en el predio de la Rural de Santa Rosa. La verdad que con mucha patología y muchos trabajos prácticos. Luego vienen los campeones de cuarto de milla, ganadores de Palermo, que van a estar demostrando lo que hicieron en las exposiciones acá en la pista central de la Rural. Y a las 7 de la tarde van a haber artistas pampeanos que la verdad venían viviendo un momento bastante complicado con el tema de la pandemia y esta es una buena oportunidad de que está presente y festejar junto a los valés de las personas con discapacidad que están invitados a venir y valés que van a estar presenciales como el Grupo Sentimiento. Se ha sumado Entrevero, Laurita Gómez, la verdad que a compartir el momento este desde temprano. Arranca a las 10 de la mañana con la capacitación de quinoterapia y todo el práctico hospital central arranca a la 1 de la tarde. El domingo arranca a las 9 de la mañana con el especial riendero. Un muy lindo espectáculo de ver caballos, todo de destrezas criollas. Todos los socios del Sorsal, gente que colabora en toda la provincia de La Pampa están invitados y tienen la entrada totalmente gratuita aquí en el predio para todas las actividades que hace el Sorsal, las capacitaciones, los eventos que hace el Sorsal. Y bueno, la entrada al público general va a costar 300 pesos, un peso accesible para que toda la familia pueda participar. Al principio dijiste que había que anotarse para la capacitación con la persona que trajo la quinoterapia de Latinoamérica. ¿Dónde se pueden anotar? ¿Hay cupos limitados? ¿Cómo va a ser? Vamos a tener un cupo limitado de 150 personas para la capacitación exclusivamente y lo que se hace es inscribirse a través del mail equinoterapialapampa.gmail.com o al teléfono 2954-569626. Entonces, si quieren, se les pasa el cronograma de la temática que se va a dar, quién va a estar dando, la capacitación, la parte práctica y teórica. A la... no solamente va a estar dado por la mujer que trajo la equinoterapia de Latinoamérica, sino también que se sumó Marcela Moretti, psicóloga de la UCA y creadora del libro Intervenciones Asistidas con Animales, que es el libro... las intervenciones son las terapias, actividades asistidas con animales. ¿Cuántas personas realizan equinoterapia en los cinco centros de la provincia, Matías? Hoy en día tenemos 285 alumnos y alumnas, esta pandemia realmente ha incorporado muchos alumnos más. Si bien no tienen una discapacidad, el tema del encierro, por ahí los padres, complicaciones familiares, han provocado cambios emocionales en las personas y eso hicieron que las reacciones empiecen a cambiar y bueno, la verdad que el medio ambiente y el caballo llevan al perfecto equilibrio físico-mental de todas las personas. Y nos hicieron aprender también a nosotros realmente de los múltiples beneficios que tiene la actividad.